muy buenas a todos amigos amigas cómo están el día de hoy espero que muy bien hoy nos encontramos en turning point comics tax evasion nos encontramos en un gran juego de aventura de exploración un juego que toma muchos elementos de celda y le da su propio estilo y lo combina con muchísimo pero muchísimo humor somos un nabo como protagonista y vamos a vivir una aventura muy interesante siempre me han gustado los juegos estilo de celda si me han gustado también los celdas de por sí aunque tengo algunos pendientes en el canal pero bueno me recomendaron este juego esta aventura me pareció muy simpática muy entretenida súper divertido y bueno finalmente me dieron ganas de compartir el canal así que le mando un gran saludo a rocío por recomendarme este juego y aquí estamos a punto de comenzar esta aventura y hacerlo al cien por ciento nos ha llegado pues una nota muy bonita para comenzar un juego una factura fiscal que divertido debes un montonazo de impuesto a la propiedad por tu invernadero tienes hasta ayer para pagar de no pagar tu casa de la transferida al alcalde cebolla total adjudado 143 mil 753 dólares más algo así como un 50 por ciento de intereses atentamente el gobierno pues genial nos dieron una una factura fiscal así para comenzar un juego con una suma enorme y bueno la tenemos para hacer ahora bloqueado tax evader en abuelo ahora sí que inventiste la pata porque me pones esa cara de que hice ya viste tus impuestos si la avación de impuestos existe y es muy real como sea me debes un montón de dinero y es obvio que no tienes ni un centavo así que considerate mi asistente personal primero ver el granero ajetrado por la calle capas estoy intentando crear un asuntamiento allí pero hay un montón de animales y necesito que alguien se encargue de ellos trae una bolsa de fertilizante como prueba o dormirás con los podridos no te senté los homeridos oeste calle capas este bosque de armas bueno tengo que ir por aquí pero no vamos a pasar desde que ese maldito alcalde cebolla está en el poder el pueblo es un desastre mira este camino está lleno de vegetación o sea necesito una condenada espada para pasar entre todo este lío escuché que puedes conseguir una en el bosque de armas pues no vamos a pasar cuando hay que ir para otro lado hola ya conociste mi gatito manzana munchiquín no es súper sabes mi munchiquín rojito se escapó si puedes buscarlo seré maravilloso con grite todo me cambiado micro miau hola n a estas flores si no sé muy bien de dónde vienen pero son muy bonitas hola soy un arándano tú eres un nabo adiós hola hola qué bonito día no tan bonito como aquella fresa que va por la calle es tan linda oye podrías regar esta planta por mí me quedé sin agua y quiero regalarle esta flor especial a esa fresa tan especial bueno eso intentaremos la casa limón anciano hogar de una regadera muy pero que muy útil bueno contra esto regadera úsala para hacer crecer las plantas pertenecía al limón anciano hola jovencito ha visto mi regadera mis ojos ya no funcionan como antes hace días que no veo nada esa regadera tiene un gran valor sentimental espero que nadie la haya robado el único que me quedo de mi esposa le robamos la regadera de su esposa aquí está no me sé nada porque bueno ya la reé así que bueno contaba la flor wow encontré esto flor una muestra de cariño de la florista para la fresa gracias por cultivar esta flor asegúrate de que llevársela a esa fresa tan especial no quiero que los demás se anden imaginando cualquier cosa bueno pero si te gusta ya será vos en abril no gracias por la flor pero no siento lo mismo que tú disculpa ah no es de tu parte o gracias a los hongos jaja pobre naborino la florista me envió esto que es esto tan dulce crees que puedes llevarle esta carta a mi parte querida florista gracias por la flor es muy bonita te gustaría tener una sieta conmigo hasta podríamos casarnos algún día y pagar nuestros impuestos juntos con amor fresa que tiene esta gente con los impuestos desgraciadamente para nosotros no podemos hacer otra cosa que romper las cosas no no las guarde nada simplemente rompe ahora bloqueado hairless rompe corazones bueno eso sí que fue bracero lo siento no era mi intención por favor joven naborbicol aléjese de la zona de inspección esta es una operación de la oficina de impuestos tenemos que asegurar la zona antes de que puedas pasar por aquí te estamos vigilando bueno 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 ah se la llegaste super muchas gracias toma esto con forma de pago sombrero para el sol el archienemigo del sol logro bloqueado head wear horror consejito puedes ver y equipar todos tus sombreros en el menú de pausa ahí tengo un sombrero nada un sombrero para el sol no lo ponemos vamos bosque de armas cuidado con los caracoles son vegetarianos esta cosa es mal que sean vegetarianos porque somos bueno un nabo no 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 se busca por evasión de impuestos un dólar un dólar de recompensa se busca por inmensión impositiva de nabolino recompensa un dólar bueno es una gran recompensa luego lo bloqueado mosguantel el más buscado bueno el bueno de nabolino eh bueno por el buscado por impuestos hey nabolino estoy viajando por los huertos y probando los bosques que los rodean y encontré algo genial allí delante hay una especie muy raro una spaticus planticus si tienes un segundo irías a verla si creo que si vamos por los spaticus planticus una parcela para plantar con mucha sed que hay en la riega espada de tierra es peligroso crecer solo toma esto luego lo bloqueado adventurer wow encontré esto pues que bien tenemos una espadita como dije esto es muy Zelda ¿no? hey nabolino bueno esto no es Anita no es lo mismo ¿qué tenemos por aquí? ¿qué tenemos por aquí? ay hijo ¿tienes algo de pintura en aerosol? se me antoja vandalizar algunas propiedades públicas ¿me comprendes? ¿me vendes? pues no tenemos nada de aerosol jajaja ya encontremos un aerosol y te lo traemos amiguitos más adelante bueno ahora podemos matar los caracoles y cortar el pastito lo cual nos va a abrir posibilidades como cortar el camino por acá eh acá no podíamos hacer nada creo eso es para mucho más adelante de hecho el juego no es muy largo dinero de alquiler Jerry iba a pagar el alquiler wow encontré esto uy bro ¿por qué mataste a Jerry? era un ser indefenso ¿por qué? momentito ¿tenías el dinero de alquiler? buen ardo jajaja bro eh ya que está muerto toma su cheque por el resto del satol necesito este dinero págese a Jerry caracol un dólar y 25 sobre 100 en impuestos Memo lamento tu munición arándamo 1,25 dólares jajaja ahora bloqueado Mordolor asesino jajaja jajaja lo siento el abuelino es así él mete la pata mucho jajajaja a ver tiene esos puntitos del juego que es bueno así no te queda otra opción o sea no puedo hacer otra cosa que eso si quiero todos los logros y eso es el camino a seguir es el camino del navolino navolino asesino vamos a cortar el césped y a condenar que tenemos que hacer lo que nos encargó el alcalde ya que somos sus sirvientes calle capas tenemos a Edgar el peluquero necesitas un corte de pelo con urgencia oh pero a quien quieren engañar el gran Edgar el mejor peluquero de toda villa vegetal un cliente famoso quiere que yo el gran Edgar le tiñe el cabello pero por desgracia no tengo el diente para hacerlo obviamente este cliente tiene más prioridad que tu estúpido cabello te insisto en que regrese eso todo el día bueno en los personajes nos estamos pidiendo como diferentes elementos que tenemos que conseguirle para que nos den cositas el agente mobiliario me vendió este monoambiente es más pequeño que la mayoría y más caro espero que el paisaje que brinda el callejón echa a correr mis jugos creativos jajaja no como mejor dicho naranja o jugos ya saben juego de palabras arándalo suspira ah hola acaso quieres comprar una propiedad oh naolino lo siento espero que recuperes tu merendero pronto últimamente estoy a mil el alcalde cebolla quiere subirme el impuesto a la propiedad encontrar nuevos clientes está más difícil que nunca el alcalde cebolla está a topo con los impuestos remolacha créeme no querrás bajar por ese casillón hay algunas cosas medio turbias por ahí confía en mi muchacho hola bienvenidos a wine sandwich el hogar del sándwich de nivel 3 en que puedo suerte pimentufo se llame ah no quieres nada debí saberlo el negocio no va muy bien últimamente ojalá consiguiera que alguien famoso se comiera uno de nuestros sándwiches en un stream en vivo o algo así jajajaja eso no vendría de perlas es que bueno jolín esto esta referencia que tiene jajajajaja son muy muy interesantes óyeme que trefe este lugar está cerrado por ahora regresa cuando hayas pasado el juego son ordenes en el jefe yo tampoco entiendo que significan bueno acá tenemos algo para el final de juego jajaja como bien dice es bastante claro no está tocado el alcalde cebolla el estafador se necesita ayuda contratamos exterminadores para eliminar ganado indeseado pausa para el café viejo eso es me que trefe esta es una obra de construcción largo aquí que porque no estoy trabajando porque estoy de descanso viejo trabajo aquí ves estos son los documentos que lo demuestran a ver mmmm lo bloqueado contractor lo acabo de romper sin leerlo sin ver disculpen no por aquí tengo perdida de la memoria a corto plazo estoy intentando llegar a villa vegetal porfa podria decirme donde estoy oh gracias ahora se de donde estoy que tenemos aquí trofeo weón contra esto lo bloqueado winner hay que recompensar a los jugadores para que sigan enganchados jajajaja 2003 formulario 1099 bar ingresos varios nombre del pagador dirección ciudad estado opinión sobre el césped alcalde cebolla casa de nabolino granja rixby nueva york el césped es bonito nombre del beneficiario dirección ciudad estado opinión sobre el césped remolacha de la construcción granja rixby nueva york cree que el césped es increíble pago impuestos por supuesto granero ajetreado tenemos un prosaje muy curioso reina de la kill 32 que onda jugador soy el asistente del alcalde cebolla pero podes llamarme por mi gamertag reina de la kill 32 jajajaja soy la mejor jugadora de forkfight de toda villa vegetal te diría que mires mi stream pero no puedo transmitir en directo desde que esos cerdos llegaron y ahora empezaron a hacer tanto escándalo jajajaja que grande que referencias no eh quieres entrar en el granero ajetrado bueno te tengo más noticias el acceso es exclusivo para los fans de verdad que me den un sándwich de nivel 3 no sería justo que te deje pasar gratis pero asegúrate de darle me gusta y suscribirte jajajaja jajajaja y bueno reina de la kill nos pide un sándwich y este decía que quería que algún streamer se comiera su sándwich bienvenido one sándwich al lugar del ss o tu de nuevo momentito reina de la kill 32 quiere un sándwich de nivel 3 toma la casa invita tan solo asegúrate de que se lo coma en vivo y en directo así sacó mi tajada sándwich de nivel 3 un sándwich para reina de la kill 32 wow que no trae esto jajajaja son tremendos me gusta mucho esto a ver esta referencia estos toques de humor referencia a cosas ciertas cosas no ah napolino gracias por el sándwich de nivel 3 ahora eres un suscriptor de nivel 3 así que obtuviste acceso al granero ajetreado además de un autor o fue amigo somos tier 3 jajajaja aquí tienes ahora solo falta que alguien se encargue de esos cerdos ruidosos extraño poder hacer streams gracias por el tier 3 sub-turning boy jajajaja asegúrate de que bueno gracias por estar en nivel 3 al alumno acuérdate de pagar tus impuestos la próxima vez besitos reina de la kill 32 eh tiene un poco más sentido cuando lo lees en inglés porque es eh time for the tier 3 que tier 3 bueno es la como la suscripción nivel 3 que aparece bueno ya saben jajajajaja yo-yo es like queen 32 jajajaja ahora lo bloqueado simp grande napolino y ahora lo que tenemos como mazmorras con mecánicas se te lo salda de toda la vida adaltencia que hay bumelias activas regas dos veces bajo tu propio riesgo con los gatillos R1 y el 1 cambiamos de arma tenemos la regadera o la espada con la regadera y regadera con la regadera como que activas la planta y con otra vez la regadera activas la bomba con esto abrimos la puerta agregamos enemigos puerta abierta matamos a un enemigo y bueno cerra la puerta esto nos vamos a borrar muy estilo asialda por supuesto simple y sencillita pero no esta mal bueno encontré esto botas bum usalas para patear bumelias corre hacia ellas y mandalas a dolar vota al alcalde cebolla 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 bueno dice entorno oficina alcalde cebolla como calcular sus impuestos William Storm rollo bloqueado bookworm le rompemos el libro al alcalde bien merecido se lo tiene oye aborino solo estoy tomando un descanso después de que un cerdo me pateo en las raíces pobrecito nada estoy bien solo espero que alguien ahuyente de esas bestias pronto como sea escuché que si encuentras unas gotas bum puedes usarlas para patear a esas bumelias eso es tan solo deja que crezca una y luego corre hacia ella hacemos así perdón estoy rando botón con lo que será mi x o a de xbox es el dash este y con círculo B es el regalo cuadrado de cimentario que debería ser la xbox y ese es el error botones ahora si hacemos así pum va podemos patear las bumelidas y aquí volvemos a la sala que estábamos al inicio hicimos como un camino camino vamos a abrir esta sección un toquecito perfecto y tenemos una llave muy estilo celda por supuesto las llaves de masmorra a ver si abrimos la puerta no tengo idea de cómo pasar esta parte pero también se escuchan un montón de oink del otro lado de la puerta así que tampoco es que estés poniendo tanto esfuerzo viejo este lugar es un basurero entiendo por qué necesitamos un ayuntamiento pero por qué tuvimos que elegir justo el lugar que está infestado con animales repugnantes bueno vamos a poner esto aquí para hacer así pum va luego hacemos así pum va pulé resuelto y aquí tenemos un cerdo me ha pegado el cerdo eh malito cerdo bueno acá normalmente puede llegar a encontrar corazones en como en el pasto ¿no? muy estilo celda ¿no? jajajajaja que vamos este juego toma mucho la esencia de celda y le da su propia personalidad y está muy bien perfecto hacemos esta cadena bombas para continuar a la siguiente sala uh le resuelto mas caracoles que matar bueno ahora es todo tranquilito no hay enemigos muy complicados ah al fin sabía que me irían un grupo de rescate todo el equipo debe haber estado preocupado estuve encerrado aquí durante tres días sin comida ni agua ni pausas para el café gracias lecturero ten cuidado hay un cerdo muy peligroso tras esta puerta y ahí tenemos un cerdo jefe de osborra rey cerdo comió un montón de fertilizante le pego un bombazo pero me comí la explosión jefe derrotado y que tenemos aquí un controlador de corazón jajaja regamos bueno encontré esto fruta de corazón esta fruta te da otro corazón yujuuu que bien claro que no me lo logro por eso eh que tenemos aquí bueno encontré esto fertilizante hace que las cosas crezcan como locas para que necesita esto el alcalde de cebolla y te acuerdo uno parece que quienes consumen fertilizante muestran efectos misteriosos como un crecimiento rápido bueno volvamos con el alcalde de cebolla a ver que que hace con el fertilizante bueno para completar la misión más que nada vamos con este está aquí por aquí estás ocupado necesito madera y conozco un traficante baja por la calle capas debería estar en el callejón que está cerca de la tienda de sándwich gracias me que trefe te debo una este nos pide ahí madera como traficando viejo este lugar es súper confuso gracias a los hongos que hiciste todo el trabajo por nosotros bueno de nada y bueno nos vamos gracias al fin paz y tranquilidad naulino fuiste tú gracias por tus esfuerzos te corono como rey de la kill 32 bueno encontré esto corona te coronaron como rey de la kill 32 consejito puedes ver equipar todos tus sombreros en el menú de pausa mmm que grande naulino con su sombrerito ves tenemos un corazón más tenemos una corona y se abre este camino vamos a ver que hay por aquí en el callejón sombrío hey viejo vienes por el paquete de la remolacha eh viejo bien aquí tienes y recuerda nunca me diste tronco que de no es ilegal jajajajaja pues Nosotros no sabemos nada Tu mamá nunca te dijo que no hablaras con desconocidos Bueno Tenemos un pequeño puzzle Hacemos la cadena de bombas Y Otro corazón más Fruta de corazón Esta fruta te ha gustado el corazón Yuhu Wow, encontré esto Y ahora vamos a volver el paquete A la remoracha, ¿no? Hacemos un trabajo turbio O sea, hacemos todo el trabajo que nos piden Nabolino es un poco así Nabolino alias Rey de la Kill 32 Aquí tienes tu madera Gracias, Maquitrefe, muy amable Toma, llévate este casco de construcción Tenemos un montón de esos Vamos a encontrar esto Casco de construcción La seguridad es lo más importante No somos de aquí Vamos a volver a seguir Al pueblo Ver al alcalde Cebolla Vamos, Nabolino Me alegra que esos animales ya no estén entre nosotros Este fertilizante será muy útil Muy bien, tu próxima tarea como mi asistente es conseguirme una lanza de cuatro puntas En épocas antiguas se la conocía como tenedor Los asistentes no hacen preguntas Se remunería que hay una en la granja abandonada que supuestamente está al sur de aquí Escuché historias de terror sobre un grupo de dulces mozos en ese lugar No tienes derecho a quejarte, voy a buscarme ese tenedor Vamos a encontrar esto, sombrero DLC Espero un mes por esta actualización y lo único que conseguí es este sombrero de cuarta Vamos a encontrar esto, válvula A la mente y los ojos Vamos a encontrar esto, orejas de conejitos Sabías que las personas comidas ponen huevos Qué fiesta Sombrero hecho con impuestos Robados Encontré rotos, perdón Los impuestos son ideales para ser sombreros, ¿o no? Vamos a encontrar esto, para hacer el cumpleaños Feliz cumpleaños a mí Bueno, hay muchos sombreros y... Gratis, o sea, son de ese gratis que incluso el juego Orejas de conejitos Vamos a hablar de esto un rato Parece un... muy curioso somos la verdad Y bueno, hasta aquí vamos a ir dejando el primer capítulo de esta aventura Espero que hayan disfrutado de este comienzo Que disfrutes de esta entrega Que bueno, está cargada de humor Y la verdad que se me hace súper divertido Espero que lo disfrute mucho Y bueno, ya seguiremos en el siguiente capítulo con más de las aventuras de Nabolito Les mando un gran saludo a todos Muchas gracias por estar ahí Hasta otra Cuídense